Bienvenidos y bienvenidas alumnos y alumnas de sexto grado al desarrollo del año escolar 2022. Vamos a iniciar con la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia, salud y medio ambiente, la que corresponde a la fase 1, semana 1. Leamos las generalidades. La unidad 1 se llama sostén y movimiento de los cuerpos. El contenido es máquinas simples y compuesta y la evaluación sugerida es clasificación de máquinas simples y compuestas. Leamos un poco sobre este tema. Desde siempre la humanidad ha tenido la necesidad de hacer trabajos que sobrepasan su capacidad física e intelectual. Cómo mover grandes rocas, desplazarse a largas distancias en tiempos cortos, trasladar objetos, transferir información a largas distancias, etc. Debido a esto se inventaron las máquinas. Estas son distintas entre sí y es porque existen diferentes tipos, pero las podemos clasificar en dos grandes grupos, máquinas simples y máquinas compuestas. Veamos el tema tipos de máquinas. Por lo general las máquinas se clasifican tomando en cuenta tres aspectos. El número de piezas, la cantidad de pasos para realizar su trabajo y la tecnología utilizada en ella. Diariamente usamos muchas máquinas simples como cortabuña, resortera, cuchillo, etc. También utilizamos máquinas complejas como bicicleta, cerradura, computadora, etc. De algunas de estas máquinas podemos explicar de manera muy fácil su funcionamiento, pero para otras necesitamos tener un mayor conocimiento científico. Las máquinas que necesitan de pocos pasos para que puedan llevar a cabo su trabajo se denominan máquinas simples, mientras que las que necesitan hacer una gran cantidad de trabajos encadenados para realizar su función se llaman máquinas compuestas. Definamos las máquinas simples. Las máquinas simples se componen de mecanismos sencillos que aumentan la fuerza ejercida sobre esta, utilizando una ventaja mecánica. Esta ventaja se da ya que la máquina incrementa la magnitud de la fuerza aplicada para realizar su trabajo. Las máquinas simples se clasifican en seis grupos. Número uno, palanca. A esta máquina se le aplica una fuerza, es decir, una potencia, en un extremo de una barra rígida que está sobre un punto de apoyo denominada fulcro. A la fuerza a vencer se le llama resistencia o carga y a cada fuerza se denomina brazo. Y aquí tenemos en elementos de la palanca, su forma de uso. Tenemos lo que es la potencia o contrapeso, tenemos el punto de apoyo y tenemos la resistencia o carga. De acuerdo, aquí tenemos ejemplificado también la potencia, el brazo de potencia o brazo de resistencia y tenemos lo que es la resistencia. De acuerdo, en las palancas existe una relación llamada ley de la palanca, la cual consiste en que la multiplicación de la potencia por la distancia que existe entre esta y el punto de apoyo, que también puede llamarse brazo de apoyo o brazo de potencia, será igual a la multiplicación de la resistencia por la distancia entre esta y el punto de apoyo o brazo de resistencia. A partir de esta relación sabemos que para aplicar la menor potencia, mientras la resistencia sea grande, mayor tendrá que ser la distancia entre el punto de apoyo y la potencia que aplicamos. Las palancas se pueden dividir entre grupos, lo cual va a depender de la colocación de las fuerzas respecto al punto de apoyo y aquí tenemos en el primer caso la palanca de primer grado. En este tipo de palanca, la potencia y la resistencia se ubican en los extremos de la varilla, dejando el fulcro entre estas. Por tanto, la resistencia puede ser mayor que la potencia. Ejemplo de esto son las tenazas. Miren, en la figura 2 tenemos la ubicación de las potencias y la resistencia en una palanca de primer grado. Aquí tenemos la potencia, en el otro extremo tenemos la resistencia y aquí cerca de la resistencia tenemos lo que es el punto de apoyo. Veamos la palanca de segundo grado. Aquí la resistencia está entre la potencia y el fulcro. La potencia es siempre menor a la resistencia. Ejemplo de esto es la carretilla. Miren, potencia, resistencia y aquí lo que le llamamos fulcro. Este es el posicionamiento de la potencia y resistencia en una palanca de segundo grado. Y tenemos las palancas de tercer grado. La potencia está entre la resistencia y el fulcro. Aquí la potencia es mayor que la resistencia. Por ejemplo, la pinza de depilar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en primer lugar la resistencia y tenemos la resistencia. Aquí tenemos la potencia y aquí tenemos el fulcro o punto de apoyo. ¿De acuerdo? Ubicación de la resistencia y la potencia en una palanca de tercer grado. Vamos ahora con la segunda máquina simple. Estamos hablando de que las máquinas simples existían seis grupos y la primera era la palanca. El segundo grupo estaríamos hablando del torno. Este es un dispositivo mecánico utilizado para mover verticalmente grandes pesos. Consta de una cuerda fijada de uno de los extremos del peso a desplazar y el otro a un cilindro. Puede ser colocado de forma horizontal o vertical que rota en torno a su eje principal. Cuando se acciona, una manivela hace girar este cilindro logrando que la cuerda se enrolle sobre él y el peso suba. El torno se basa en el principio de la palanca. Transforma el balance de dos fuerzas en el balance de sus correspondientes momentos de giro. Por tanto, mientras mayor sea el radio de la manivela, menor el del cilindro y la fuerza necesaria para elevar el peso es menor. Por ejemplo, el mecanismo utilizado en un pozo de agua para subir y bajar la cubeta. Miren, aquí tenemos los elementos que conforman el torno. Tenemos el torno, tenemos el eje y tenemos la manivela. Otro grupo de máquinas es la polea. Es un dispositivo formado por una rueda con un canal en su perímetro por donde pasa una cuerda, lo que permite que al aplicar una fuerza descendente, es decir, alar hacia abajo, se produzca una fuerza ascendente. La fuerza aplicada es igual a la fuerza resultante en el extremo del peso a subir. Por ello, no hay una ventaja mecánica, pero por el cambio de dirección se facilita el trabajo a realizar. ¿De acuerdo? Y aquí está una polea utilizada para autosubirse. Miren la forma como se emplea la polea. Veamos ahora lo que es el plano inclinado. Esta es una superficie plana que forma un ángulo con la horizontal. Entre menor sea el ángulo, más peso se podrá elevar aplicando la misma fuerza, pero la distancia a recorrer será mayor. Aquí tenemos la rampa utilizada por los constructores y aquí la aplicación del plano inclinado. Veamos la cuña. Esta convierte una fuerza horizontal en dos fuerzas verticales de sentido opuesto. Sirve para dividir cuerpos sólidos. Generalmente está hecha de madera o metal, por ejemplo, un cuchillo. Y aquí tenemos ejemplificado la fuerza de una cuña que se utiliza para, como dice acá, dividir cuerpos sólidos. Vamos con el tornillo. Aquí se hace una fuerza con movimiento giratorio en la parte superior del tornillo y ésta se convierte en movimiento rectilíneo. La fuerza que se ejerce es igual a la fuerza resultante. Los tornillos son planos inclinados enrollados sobre una varilla. Tenemos lo que son las máquinas compuestas. Para poder realizar trabajos complicados recurrimos a las máquinas compuestas debido a que son una combinación de dos o más máquinas simples que se hayan conectadas entre sí. El resultado del trabajo realizado por una de las máquinas simples es la fuerza que impulsa a hacer el trabajo de la siguiente. Así hasta completar el trabajo para el que la máquina compuesta fue diseñada. Un ejemplo de máquina compuesta es una bicicleta la cual es formada por ruedas, palancas y poleas. La mayor parte de las máquinas que nos rodean son complejas ya que combinan dos o más máquinas simples. Otros ejemplos son cerraduras, candado, impresora, carretillas, entre otras. Veamos el ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Está compuesta por una barra o tabla rígida sobre un punto de apoyo llamado fulcro? Estamos hablando de la palanca. Número 2. ¿Posee una cuerda fijada de uno de los extremos del peso a desplazar y el otro a un cilindro, el cual rota en torno a su eje principal? Estamos hablando del torno. Pregunta 3. ¿Es un tipo de palanca donde la resistencia se ubica entre la potencia y el fulcro y la potencia será por siempre menor a la resistencia? Estamos hablando de una palanca de segundo grado. Pregunta 4. ¿El mecanismo utilizado en un pozo de agua para subir y bajar la cubeta? Es un ejemplo de torno. Y la pregunta 5. ¿Las pinzas para depilar son un ejemplo de palanca de tercer grado? Bien, vamos a las tareas de la semana. Clasificación de máquinas simples y compuestas. Clasifica las siguientes imágenes en máquinas simples o compuestas. Y tenemos acá un ventilador que es una máquina compuesta. Un teléfono es una máquina compuesta. Una cámara es una máquina compuesta. Un tornillo o clavo, en este caso un tornillo, una máquina simple. Y un martillo, una máquina simple. Pregunta 2. ¿Nombra tres máquinas que funcionen con la fuerza de una persona y tres que funcionen con electricidad? Las que funcionan con la fuerza de una persona, tenaza, polea, martillo. Las que funcionan con electricidad, licuadora, taladro, sierra eléctrica. Pregunta 3. ¿Especifica cuáles son las máquinas simples que componen una carretilla, una bicicleta y un abrelatas? A la carretilla la componen una palanca y una rueda y un eje. A la bicicleta un manillar, los frenos que están formados por palancas o los pedales que están formados por dos manivelas. Y el abrelatas lo conforma un tornillo, una palanca, una cuña y una rueda con eje. Y de esta manera, alumnos y alumnas, estaríamos completando la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, perdón, de estudio de ciencia, salud y medio ambiente, la que corresponde a la fase 1, semana 1. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.